La letra el mago, ujjatito un no Loco perico que ahora se llaman los Lobos El que no darte con los tatáos El que no darte con los tatáos El que no darte con los arimantas Quien hizo chico El que te descubrió lo malio Llego al múo del hipórea Extrira el tiempo Que se ve callo, que se ve Un disco, porque está en su cine Un disco, porque está en su teatro Se ve en estao de ellas Se llama a Oteca Que se ve en el moúdo Por allá, que se ve en su teatro De la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!